Lleva peña sonriente ¿A dónde habíamos andando? Ya no soy muy valiente Ni helando, recargando Sé que tengo mis pendientes Pero no vengo a buscarlo Vaya mi pueblo hablado No me acostumbro a pasearme Soy amigo de los machos Permítanme presentarme Soy Lucio Peña, muchachos Y no acostumbro a rajarme Me gustan las coñaderas Las carreras de caballos Me gustan las ancha paredes Y darle rienda a mi baño Si me sale una ranchera Un río santo que no fallo Música Yo fama de bandido Pero jamás he robado Música Dicen que soy asesino Porque a varios he matado Me he jugado mi destino Gracias a Dios he ganado Música Así han pasado dos años Y el tiempo no morra nada Música Porque soy de la cordada Música Soy lo largo Y el tiempo de mi baño Música Una montura plateada Música Conmigo siempre he llevado Una treinta y ocho escuadra Música Deseo montar a caballo Música Antes yo me paseaba Música 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 Música